Agustín, buen día, bienvenido a la mañana de 7.0 y de Radio Rebelde, Javier Vicente te saluda junto a Leo Cofre y Peripe Ficina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo andan para todos? Saludos para vos Javier y para todo el muchacho. ¿Qué tal Javier? Bueno, bueno, nos quedamos sin la jugadora, sin la número 10. ¿Cómo seguimos el partido Chivo? Bueno, lo primero que hay que decir es que me parece que Cristina no ha dicho que se retire de la política, ¿no? Sí ha dicho que no iba a ser candidata y me parece que eso también es una decisión inteligente si se quiere, ¿no? Porque si no, iban a utilizar su figura política permanentemente para descalificar a nuestra fuerza política, ¿no? Y sobre todo las cosas para poner su destino procesal como condicionante del desarrollo de la fuerza política y del desarrollo electoral. En segundo lugar, me parece que Cristina lo que hizo también es dejar establecido claramente que en la Argentina existe un suprapoder que condiciona la democracia. Que ese suprapoder está conducido por Mañeto y el grupo Clarín con ese sistema de medios concentrados y que tiene como principales destinatarios en la ejecución el partido judicial. El famoso partido judicial que es un grupo de fiscales y de jueces cuyo objetivo es procesar a nosotros y proteger a los otros, por decirlo de alguna manera claramente. Ese suprapoder condiciona la vida democrática de nuestro país, la condiciona porque las decisiones que va tomando van tergiversando la posibilidad de tener una democracia plena. De hecho, claramente la decisión que tomaron con el fallo con la sentencia contra Cristina es una decisión que va en el sentido de que logra el objetivo fástico de procribirla para las próximas elecciones. Pero así como eso, con muchas otras decisiones que seguramente se fueron tomando durante todo este tiempo en la vida política de la Argentina y que termina condicionando. ¿Alguna vez, Javier, la escuchamos a, o se le atribuyó a Héctor Mañeto, decir, cuando alguien le preguntó, usted quiere ser presidente, dijo, no, presidente, un cargo menor? Yo creo que lo que hay que concluir que para Mañeto no es que la presidencia sea un cargo menor, hay que pluralizar esa frase y decir que en realidad para Mañeto la política es una cuestión menor. que le alcanza con dominar el sistema judicial argentino, el poder judicial argentino, para lograr claramente sus objetivos. Si después tiene políticos más o menos adictos a ese sistema de poder, mejor. Y si no los tiene con que domine el poder judicial, con que influencie en la Corte Suprema de Justicia, le alcanza. Vos fuiste autor de una famosa frase en su momento en el debate por la ley de medios, democracia o monopolios, y en ese sentido también el planteo de Cristina da las sensaciones una vez más el mismo. Sin embargo, ¿el sistema político entendió el mensaje? ¿Entendió cuál es el problema Mañeto para la sociedad argentina? Bueno, me parece que el esfuerzo que ha hecho Cristina el día martes, cuando se conoció la sentencia, está destinada fundamentalmente en eso. Lo que hay que hacer es no olvidarse, o lo que tiene que hacer nuestro espacio político. Todo el mundo habla hoy de quién va a reemplazar desde el punto de vista de la cuestión electoral, de las candidaturas a Cristina. Y yo creo que lo que ha hecho Cristina es poner la discusión en un escalón anterior. Ese escalón es discutir qué es lo que vamos a hacer en el caso de llegar al gobierno, nuevamente, ganar nuevamente al gobierno con este sistema de poder que hoy existe en la Argentina. Porque la realidad es que si no modificamos este sistema de poder, va a ser difícil concretar las aspiraciones del conjunto de los argentinos que nosotros queremos representar. Claro, claro, claro. Ahora, evidentemente también se plantea una encrucicada en todo esto, porque si damos la pelea contra la proscripción, que es la que tenemos que dar, tal vez desatendamos la opción electoral. Ahora, ¿qué gobierno puede llegar a tener legitimidad con una proscripción? Es la pregunta que nos hace, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que construir un dispositivo electoral que nos permita ser competitivos y tratar de ganar las elecciones. Lo que quiero, lo que creo, que lo que tenemos que decir claramente, es que en ese dispositivo electoral, que tendrá que tener una cantidad de propuestas para mejorar la vida a los argentinos, también tiene que tener una mirada muy clara sobre qué es lo que queremos hacer con este suprapoder que condiciona la democracia argentina. Porque claramente la condiciona, ¿no? Eso está así. El presidente tomó una decisión de declarar servicio público esencial a la televisión por cable, a la telefonía celular, a la internet, y eso fue declarado inconstitucional por el propio Poder Judicial. Entonces, cuando Cristina, en el año 2013, sancionó una cantidad de leyes que eran denominadas la democratización de la justicia, cuatro de esas cinco leyes fueron declaradas también inconstitucionales por el propio Poder Judicial. Entonces, hay que modificar el Poder Judicial. No es una cuestión a ver, no es una cuestión a ver cómo lo resolvemos. Hay que tener un plan para modificar el Poder Judicial, que este Poder Judicial se dedique a lo que tiene que dedicarse, a ser un poder independiente y que imparta derechos. No es un poder independiente, es un poder que lo que hace es legitimar las acciones de otro poder, que es el sistema de medios concentrados que existe en la Argentina, que además lidera, en términos económicos, las empresas más importantes de este país. Esto es lo que hay que hacer. Yo me río cuando dicen, uy, los chats filtrados y ese tipo de cuestiones. Lo que demostró los chats es el hecho flagrante. Imaginás que además Javier es la punta del iceberg, porque ese es el que conocimos. Hay muchos que no se han conocido. Agustín, en ese sentido yo te quería preguntar, desde Nisman para acá, que muchas aristas que tienen que ver con el Poder Judicial y con la AFI o con los integrantes de la AFI han tenido relevancia. No sé si hablamos de las escuchas ilegales, de Lara San Juan, de las escuchas en el penal de Ceiza, del magnicidio, y ahora de lo que pasó en el Lago Escondido. ¿Se ha desterrado esa vocación de algunos agentes de la AFI de participar en política y de tener connivencia con los jueces, o todavía estamos en peligro? No, no, el AFI hoy es una agencia que funciona en otra sintonía, totalmente distinta. Según la excelente tarea, mi predecesora, Cristina Cabaño, y el AFI hoy se dedica a producir inteligencia estratégica nacional y acercarles la producción de esos, esa producción a quienes son los principales decisores en la Argentina, al presidente de la Nación o al ministro que indica al presidente. Pero no, no, está absolutamente alejado de ese tipo de prácticas que fueron las prácticas habituales durante el Macri. Bueno, viste que ahora reconocen entre ellos que todas estas revelaciones de los chats surgieron de una interna. En algún momento se te quiso endosar a vos o a otros sectores de inteligencia y sin embargo ahora están reconociendo que es parte de la disputa interna, ¿no? Yo no quiero opinar sobre eso, digamos, ¿no? Porque en todo caso será la justicia la que determine... No, 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 no. Y también resguardo mi lugar de titular de la AFI en ese sentido, ¿no? Sí, lo que quiero decir es que la lectura de esos chats es bastante aburrido, por otra parte. Lo que más me sorprendió es cuando Jorge Rendo, que es el titular del grupo Clarín, digamos, ¿no? Bueno, expresa y dice en un momento, bueno, si es para confabular, no necesitamos ir al lago escondido, en cualquier lugar nos encontramos en cualquier lugar de Buenos Aires y confabulamos. Entonces, la realidad es que eso muestra que lo del lago escondido es una pequeña muestra. Las reuniones entre ese grupo, entre el grupo Clarín y compañía con el Poder Judicial deben haber sido habituales y permanentes con este sistema de jueces, ¿no? La última, Chivo, y agradeciéndote desde ya la charla. Muchos de los oyentes se preguntan, bueno, si cantamos durante tanto tiempo, si la toca a la Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? ¿Por qué no se armó quilombo, no? Esta pregunta que se hace en mi charla. Bueno, hay decisiones que a mí se me escapan, no participo de un sistema de decisiones y obviamente que salvo en la convocatoria que hizo Luis de Lía, no hubo otras convocatorias. De todas maneras, me parece que esa consigna conllevaba implícitamente una aspiración que a Cristina nadie la va a dejar sola y yo creo que la mayoría del peronismo y la mayoría del frente de todos y obviamente todos los finalistas vamos a estar junto con Cristina y la vamos a seguir defendiendo. Muchas gracias, Agustín Rossi. Hasta la próxima. Abrazo, Agustín. Adiós, que sigan bien.